La abuela de Michael Bulley La abuela de Michael Bulley ¿La abuela de Michael Bulley? Como se siente? Ok, bien ¿Qué te puede decir de la fiesta? Mira, embarazo y fuera de los preparativos pero va a ser muy bien ¿Sabes algo del vestido? ¿De la ceremonia? ¿Qué te puede decir? No me mataste ni la vida Te ha habido el polo último ¿Nada te falta vos ahora nada más? No, dame un par de años. Para la familia, ¿cómo fueron? ¿Cómo se vivieron? Con muchos nervios, muchos nervios, mucho sentimiento. La verdad que yo en cualquier momento se me escapa una larga. Por eso los lentes. Por eso los lentes. Sí, totalmente. ¿Y a veces te dijeron cuando vas a ser tío? ¿Ya te lo anunciaron? Mirá, ya soy tío, ya soy tío de... Bueno, por cierto, una vez. Contento, sería bárbaro. Sería bárbaro. ¡Michel! ¡Michel! A ver si vamos a ver. Ahí voy. Bueno, ahí nos vemos. Ahí es Adelina Divina. ¡Michel, ¿cómo estás? ¡Luisana! Adelina Divina. ¡Michel, ¿qué bueno? Tiene Siana. ¡Me da un besito! ¡Está preciosa! ¡Adelina! A ver si me tiro de cabeza. ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Ahí, a ver, tira el ramo! ¡Michel, tira el ramo! A ver, ¿quién se casa? ¡Luisana! 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 Gracias chicos, nos vemos, muchas gracias.